Estamos en Es Diario con José Luis Ángeles, candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla. José Luis, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Encantado de estar con usted. ¿Cómo está Sevilla en estos momentos? Cuéntame, ¿cuál es la situación de Sevilla? Bueno, Sevilla, la palabra que mejor define en este momento la situación actual de la ciudad es dejadez. Nos encontramos con una ciudad dejada, unos barrios totalmente abandonados y una capital que ha perdido mucho espacio en estos años con respecto a otras capitales españolas. De llegar a la alcaldía por el Partido Popular, a la alcaldía de Sevilla, ¿cuáles serían sus primeras medidas, José Luis? Bueno, en Sevilla el síntoma más evidente de esa dejadez, de ese abandono es la falta de limpieza, la suciedad en sus calles y seguramente lo primero que hace falta en Sevilla, vamos seguramente no, lo primero que voy a poner en marcha es un plan de choque para limpiar la ciudad de Sevilla. Habrá que hacer un plan de choque importante en todos los barrios de Sevilla porque se encuentra en el sitio muy dejado, muy abandonado y el síntoma más evidente en la suciedad de las calles de Sevilla. A nivel de seguridad, porque eso suele ser una máxima que se repite en todos los municipios, ciudades, etcétera. ¿Cómo está la seguridad en Sevilla? ¿Habría que mejorarla? ¿Va bien? ¿Va mal? No, va desgraciadamente cada día un poquito peor. La seguridad, yo cuando empecé hace faltaban 600 días para las elecciones municipales, hoy faltan 66 y al principio los sevillanos solo me hablaban de la falta de limpieza en la ciudad. Hoy siguen hablando de la falta de limpieza y de la inseguridad creciente en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Pues porque en Sevilla faltan 500 plazas de policías locales que no se han sacado en estos años, en estos ocho años, 500 plazas de policías nacionales, que el alcalde socialista no reclama a Pedro Sánchez. Estamos hablando ya de casi 1.000 efectivos, que en una ciudad como Sevilla son muchos. Y después que en Sevilla en estos ocho años no se ha invertido nada en incrementar la zona de videovigilancia, como se han hecho otras capitales españolas. Si subimos esos tres variables, pues Sevilla cada día es un poquito más insegura. Estamos hablando del alcalde de Sánchez, podemos decir, del alcalde socialista, el alcalde de Pedro Sánchez, que sigue, como en tantos otros lugares, pues podemos decirlo, el modelo Ada Colao, el modelo Manuela Carmena en su momento, aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es el modelo del aumento de la inseguridad, es el modelo de las calles sucias, como estás comentando, y es el modelo, bueno, pues que no se atrae, entiendo, bueno, pues inversión, ¿no? Es decir, ¿cómo está el negocio local ahí? Sí, desgraciadamente, si el Partido Socialista volviera a ganar las elecciones municipales, cosa que dicen las encuestas que no va a ocurrir, yo creo que tampoco, pero efectivamente, si tuvieran otra legislatura más, Sevilla terminaría pareciéndose mucho a la Barcelona de Ada Colao, ¿no? Yo qué quiero, yo qué quiero, aparte de limpiar la ciudad, por supuesto, yo quiero que Sevilla vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión, que a Sevilla vuelvan empresas, vuelvan industrias, que el turismo siga siendo una, que Sevilla siga siendo una potencia turística, pero sobre todo, que recuperemos a Sevilla como esa ciudad atractiva para la inversión, que ya ha dejado de serlo. Hablabas de encuestas, ¿cómo van las encuestas? Es decir, vosotros que manejáis encuestas también internas, etcétera, ¿hay posibilidades reales de un cambio que ya, por cierto, se está palpando a nivel nacional? Alberto Núñez, el Partido Popular, por tanto, está a la alza en todas las encuestas, con un Partido Socialista que parece que ya tiene fecha de caducidad. ¿Cómo están las encuestas ahí en Sevilla? Sí, las encuestas son buenas, ¿no? Las encuestas dan un empate técnico con nosotros por encima, con el PP siempre como primera fuerza política y yo la percepción que tengo en la calle es muy buena, ¿no? Aquí hay tres variables también que nos benefician, que benefician, favorecen al Partido Popular. La primera, el efecto nacional, ¿no? La zona nacional. Yo llevo mucho tiempo en política y recuerdo pocos personajes como Pedro Sánchez, que genera tanta animadversión como genera este señor, ¿no? Segunda variable, el efecto Juanma en Andalucía y en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, es muy importante. Juanma ha conseguido que muchos sevillanos que venían del Partido Socialista, moderados del Partido Socialista, hayan votado por primera vez al Partido Popular. Yo aspiro a que esos sevillanos se ilusionen con el proyecto que yo represento el próximo 28 de mayo. Y la tercera variable, evidentemente, es una mala gestión del Partido Socialista en estas dos legislaturas en estos ocho años. Una mala gestión que ha conseguido, pues hoy, una ciudad que no funciona y una ciudad que, como he dicho antes, ha perdido mucho espacio con respecto a otras capitales españolas. Hablabas de Pedro Sánchez a nivel nacional. Tenemos un gobierno, bueno, pues que va a escándalo político por semana. Y eso también es una estrategia política, ¿no? Decir que un escándalo político tape al anterior. Podemos hablar del Tito Berni, podemos hablar de ese presunto caso de corrupción socialista en el que se juntan, bueno, pues como vosotros ahí conocéis bien, lo sé de Andalucía, ¿verdad? Es decir, se juntan las prostitutas, la droga, digamos, los intereses empresariales y económicos. Bueno, estamos ante un partido socialista que está, digamos, flanqueado, ¿no?, por varios frentes. Estamos ante el mismo partido socialista de siempre, que no ha cambiado absolutamente nada. Aquí, además, como bien has comentado, en Andalucía, desgraciadamente, estamos acostumbrados a escuchar durante los últimos años muchísimos casos de corrupción del partido socialista. Desgraciadamente, Andalucía es la cuna del caso de corrupción más importante de nuestra historia democrática, que son los ERE. Y todo esto que está pasando ahora es porque el partido socialista que conocemos, el partido socialista de siempre, el partido socialista que todavía no ha sido capaz de regenerarse ni de renovarse ni de iniciar una nueva etapa, como se hizo el Partido Popular en su momento. Aquí en Andalucía, insisto, estamos muy acostumbrados a escuchar todos estos casos de corrupción, que como este de la Guardia Civil, pues viene de la misma etapa de Andalucía de siempre, ¿no?, de la etapa negra del partido socialista de Andalucía. Otro de los escándalos políticos más graves ha sido el solo sí, así. Después, esa reforma, ¿no?, que había sido exigida, ya recordemos, hace muchos meses por el Partido Popular, por Alberto Núñez Fijó, lo que pasa aquí, bueno, pues tenemos un PSOE que ahora se erige, como el claro defensor de las mujeres, reformando esa ley de Irene Montero, pero que claramente se retrasó cinco meses, esa reforma, cinco meses que ya exigía el Partido Popular, ¿no? Es decir, un escándalo que sigue a día de hoy la ley del solo sí es sí, la ley de Irene Montero, beneficiando a agresores y violadores sexuales. Sí, bueno, cosa por la que el presidente del Gobierno todavía no ha pedido perdón, como tampoco ha hecho el alcalde socialista de Sevilla, ¿no? Yo creo que de cara a las próximas elecciones municipales, no solo en Sevilla, en muchas otras comunidades autorizadas, autónomas y en otras muchas capitales, a los votantes, a los sevillanos en este caso, les gustaría saber qué piensa su alcalde socialista de temas como la ley de sí o de sí, que todavía el alcalde socialista tampoco ha pedido perdón, como la ley trans, o como ese blanqueamiento permanente de esos amigos de los terroristas que son los señores de Bildu, ¿no? Yo creo que los sevillanos en este caso tendrían derecho a saber qué piensa su alcalde socialista, que se vuelve a presentar a las elecciones, de todos esos despropósitos que el Gobierno de Pedro Sánchez, a nivel nacional, está poniendo encima de la mesa todos los días. Y para concluir, José Luis, como se suele decir, el minuto de oro. Es decir, ¿qué le dirías a esos votantes y a esos posibles votantes que se estén viendo por qué te deben de votar? Bueno, pues yo creo que el proyecto que encabezo y que estoy conformando con personas de muchas sensibilidades es un proyecto para todos los sevillanos, independientemente de donde vengan, ¿no? Yo quiero que ilusionara a muchos sevillanos que votaron a Vox, ilusionara a muchos sevillanos que votaron a Ciudadanos, ilusionara a muchos sevillanos que votaron incluso al Partido Socialista en las últimas elecciones municipales. ¿Por qué? Porque mi proyecto es un proyecto transversal, que está, creo, por encima de la ideología y que lo único, lo que pretende fundamentalmente es gestionar la ciudad de Sevilla. Creo que en este momento a Sevilla, por culpa de este alcalde socialista, le sobra mucha ideología y le falta mucha gestión, que es lo que yo quiero traer a la política municipal sevillana, traer al Ayuntamiento de Sevilla en gestión. Con lo cual, yo creo que mi proyecto va a convencer a muchos votantes moderados del Partido Socialista que tampoco se siente ya identificado con el Partido Socialista de hoy, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. José Luis, candidato del PP, Alcaldía de Sevilla, muchas gracias por atendernos aquí en Es Diario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.